a disposición de él para mostrar los datos y que vea él y juzgue si es posible hacer algún tipo de investigación por parte de la Contraloría porque como ustedes saben yo soy una ONG que no manejo fondos públicos del Estado, mejor dicho, fondos del Estado de manera que no caigo dentro de las obligaciones de la Contraloría, pero así lo he hecho y además le he dado, creo, al país ya las suficientes garantías con las auditorías internas, las auditorías de las instituciones, etc. para que pueda sentir la tranquilidad que los fondos son manejados en el Instituto con absoluta eficacia, eficiencia y transparencia para las instituciones. Acabamos de recibir de Naciones Unidas un certificado que avala la forma en que trabaja el Instituto y que significa que las instituciones pueden otorgarnos los grants o las donaciones por antelación y después nosotros rendir cuenta. Hay pocas instituciones que los pueden hacer.